Este miércoles 6 de marzo, disfruto de premios de la banda, de pura banda Guanajuato, la noche de premios y reconocimientos a la música popular guanajuatense, musicales en vivo, con las actuaciones de Los Ayala de Ocampo, y muchos más. Premios de la banda 2019, miércoles 6 de marzo, disfrútalo en YouTube Live, 8 de la noche, Facebook Live, 9 de la noche, premios de la banda 2019, usa el hashtag Premios de la Banda, Premios de la Banda es presentado por Pura Banda Guanajuato, contrata a las mejores bandas más barato directamente, vía producciones, equipo de audio, video e iluminación, Altavoz de Imagen, producciones de verdadero nivel, Arby Producciones, producciones audiovisuales, La Bestia Grupera 90.3 FM, dejando huella, Aldo Ibarra, bordados y trajes para banda, Premios de la Banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!